Continúan las dificultades en la personería de Pereira por falta de contratistas, así lo denunció Gloria Beatriz Giraldo, personera actual, quien decidió enviar una carta a la administración municipal manifestándoles que están condicionando el presupuesto, limitando así el servicio que desde allí se presta. Queremos dejar muy clara la posición de la personería municipal en torno al manejo de presupuesto y a la necesidad de la contratación del personal para prestación de servicios en la entidad. Entonces, para darle garantías a la ciudadanía, pero también a la administración municipal, les hemos dirigido unos documentos, tanto al señor alcalde como al secretario de Hacienda, poniendo de presente cuál es el presupuesto de prestación de servicios para todo el año, que de ninguna manera nosotros queremos ejecutar ese presupuesto, pero necesitamos un mínimo, un mínimo para funcionar y que permita estos dos meses o este mes siguiente, mientras llega la nueva personera, la doctora Sandra Cárdenas, a iniciar su periodo a partir del primero de marzo. La personera expresó que necesitan como mínimo 10 personas para realizar las funciones básicas, pues debido a esto se está afectando servicios de procesos disciplinarios, audiencias, acciones y tutelas, los cuales no han podido prestar un servicio adecuado por las dificultades mencionadas. Este domingo ya se termina el contrato de la gasolina, de la página web, de correos electrónicos, todo por lo que es la base de datos de la entidad, mensajería, SEO, todo. Entonces, a mí me da pena decir esto como a toda la ciudad, pero tienen que conocerlo, que nuestra posición no es malgastar el presupuesto de ninguna manera, ni dilapidar los recursos públicos, nunca lo he hecho, pero sí manejar la entidad hasta el día que yo esté y esta semana ya es mi retiro de la personería, total que yo quería dejar un mínimo de funcionamiento para que la doctora Sandra, con quien me reúno ahorita mismo, pues tenga tranquilidad y pueda iniciar su periodo con un margen de maniobrabilidad que le permita ya entrar a contratar en el mes de marzo que ya llega. La personera de Pereira también aclaró que en ningún momento pretende dejar amarrado contrato alguno, al contrario, espera que la doctora Sandra Lorena Cárdenas, quien asume el primer cargo de la entidad, pueda elaborar de manera adecuada. Ayer en el comité directivo les di una instrucción para un plan de contingencia que permita con los 20, 25 funcionarios de planta que hay, pues funcionar a media marcha, no se va a poder atender lo mismo los requerimientos de la alcaldía para acompañar los desalojos, todas las diligencias que ellos piden, ellos, sector central y todas las secretarías, no se puede atender, las audiencias de la parte de adolescencia, de la niñez, de bienestar familiar, toda la parte penal, los procesos disciplinarios se van a extractar únicamente los que tienen prescripción este año, que son 9 de los 57. El perjuicio es inmenso, el perjuicio es inmenso para una entidad como esta. Yo no quiero salvar responsabilidades, ni pensar en que me voy a ver exenta de un proceso disciplinario, esa no es mi preocupación. Mi preocupación es el funcionamiento normal de la entidad, como se ha venido ejecutando en el año y medio que llevo al frente de ella.